Porque me acompaña, como había dicho, Jorge Torregrosa, él es abogado, pues fue miembro del equipo del Mides, también implicado en este enredo de helicópteros. Y bueno, ¿y ahora quién recoge la leche derramada y el tiempo perdido? Ante todo, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Fernando. En definitiva, con este fallo, más que nada se reafirma todo lo que hemos estado viniendo durante estos cuatro años hablando, estas investigaciones que ha hecho tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, de la mano de Roderio Saltarín y su equipo ha demostrado una vez más de la manipulación de la justicia y de cómo los fiscales, junto con el Contralor, armaron estos expedientes. Expedientes que nacieron con defectos a la hora de la investigación. vemos este informe de Contraloría que lo hemos estado denunciando desde el inicio de esta investigación, Fernando, en donde los auditores de Contraloría, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, realizaron auditorías sin ningún tipo de expertise científico. Vemos cómo, primero, la Fiscalía, al inicio de la investigación, trató de enfocarlo en virtud de que había sobrecosto. Quedó determinado y acreditado dentro del expediente que dicho sobrecosto nunca existió. En vuelos que, de alguna u otra manera, la propia empresa aportó en su momento de que los precios que se ofertaron dentro de este contrato eran precios que inclusive estaban por debajo del precio comercial que ellos estaban ofreciendo en otras empresas y eso está dentro del expediente. Pero era una cosa como si fuera un trapeche. Porque ellos, y encima, hacían las indagatorias y hacían todas las diligencias como si lo que hubieran diciendo fuera cierto. Es que había un desfalco de 10 millones de dólares en el coche. Después que vieron que se aportó elementos probatorios que determinaron que no existía sobrecosto, la Fiscalía se le prendió el foco y dijo, no, ahora vamos a atacarlo en virtud de que se hicieron vuelos no realizados. También se dejó debidamente acreditado por parte de Aeronáutica Civil el propio Ministerio de Desarrollo Social que, si te fijas, Fernando, no se constituyó en querellantes en este expediente, en donde ahí se aportaron las planillas donde se realizaron los vuelos, a quienes se les pagaban este beneficio social. Adicionalmente a eso, declaraciones de la policía que acompañaban en estos vuelos para la custodia de los dineros, al igual que los funcionarios del propio Ministerio de esta Administración, que también manifestaron que, de alguna u otra manera, los vuelos se hacían y el beneficio, que era la parte humana de estos viajes, llegaba a cada uno de los beneficiarios. Entonces, Fernando, en definitiva, creo que el juez Loaiza ha tenido que enmendar, de alguna u otra manera, todo el escalón de deficiencias en esta investigación. Porque muchos cuestionarán hoy al juez Loaiza, pero no se fijan y no se ponen a leer realmente. No solamente vamos a poner que el expediente, que es muy voluminoso, leanse el fallo. Yo los invito a que se lean el fallo del juez Loaiza, en donde él explica las razones por las cuales lo llevó a tener como conclusión esa nulidad. Entre ellos, el desastroso manejo de las auditorías. Que es donde se basa. La cabeza y la investigación nace a través del informe de Contraloría. A pesar de que dentro del expediente, las primeras páginas del expediente, habla de un famoso reportaje que hizo TVN, tras la pista que ahí fue donde le volaron la casa de Guillermo Ferrufino y se metieron hasta en su intimidad y su privacidad. Que de ahí se desprende la investigación cuando todavía el informe de Contraloría no había llegado a la Fiscalía. Entonces son este tipo de situaciones que la opinión pública debe analizar. Que no se dejen manipular por los medios de comunicación. Aliados de gobierno. Creo que tienen que leer los expedientes. Porque, Fernando, una de las primeras casas televisivas que habló sobre las deficiencias de este expediente fue Next. Porque ningún otro medio se atrevía, ni tampoco tenía el interés, de dar la realidad de lo que estaba sucediendo en los expedientes. Entonces, ¿quién le devuelve a los que de alguna u otra manera fueron señalados a los expedientes? Ninguno, a ninguno. A ninguno. Ni a Guillermo Ferrufino, ni a Jessica Pérez, ni a Eliezer Lara, ni a mi persona. Ninguno nos va a volver el tiempo que hemos perdido. Los señalamientos que se hicieron, las indagatorias a las cuales tuvimos que asistir. Siempre con la espada de amocles que no sabía si te iban a dejar. Así es, así es. Yo asistí a tres indagatorias, Fernando. Yo fui a siete. Yo fui a siete. Sí. Bueno, me estás ganando. Entonces, nadie nos devuelve a nosotros. Todo el escarnio, todo este tipo de persecución que vinieron a buscar aquí. O sea, creo que Juan Carlos Varela, su equipo, Consejo de Seguridad, Contraloría, Ministerio Público. Y medios de comunicación. Rebasaron y rebasaron todo. Por lo cual, uno luchó para recuperar la democracia en este país. Y los medios de comunicación, que nosotros no debemos olvidar el rol. Así es. Mañana a día del periodista de toda esta gentuza. Que se prestaron para toda esta patraña orquestada desde el gobierno nacional. ¿Qué queda ahora? Queda seguir luchando por la justicia. No podemos permitir de que ahora se trate de desacreditar o descalificar la actuación de un juez. Estoy seguro que, como ya la fiscalía ha anunciado, como era de esperarse la apelación, no sé en base a qué elementos, cuando esa misma fiscalía, en un hecho insólito, en este expediente, ya había interpuesto un amparo de garantías, que para mí es insólito. Yo quiero saber, y me encantaría saber, la posición de la fiscalía. ¿Cuál va a ser los elementos los cuales ellos se van a sustentar? ¿Un amparo de garantías, pero en base a qué? Precisamente, Fernando. Precisamente, la fiscalía trató, o está tratando de, por este amparo, decretar la anulidad sobre una indagatoria que se hizo en ese expediente. Sin embargo, Fernando, ya creo que con el fallo del juez Loaiza, y que estoy segundo, seguro que el Tribunal Superior lo va a ratificar. Es que hay una contundencia de fallos, que encima esta gente... Claro, y sustentado jurídicamente, Fernando, esto no es un tema de linchamiento mediático, sustentado jurídicamente, y que de alguna u otra manera le está dando cátedra a los fiscales que pareciera que nunca pasaron por las aulas de una facultad de Derecho. Bueno, y unos contadores que parece que no pasaron por la facultad de Administración Pública. Ni hablar de eso, ni hablar de eso. O sea, para mí son una vergüenza. Y que un contralor diga a la faz del país que él nuevamente firmaría un informe como este, de verdad que es de temer, cuando él en este momento está siendo señalado y debe dar explicaciones al país de cómo por cuatro y cinco años ha estado refrendando pagos sobre los famosos cheques de PAN Deporte. Eso no, como bien lo dijo la ministra Molinar, eso no se refrenda solo. Y no se paga solo. Y no se paga solo. Entonces, el contralor Federico Humbert tiene que dar explicaciones al país de todas sus actuaciones que de forma desastrosa están pagando las consecuencias en los tribunales de justicia. Así es. Jorge Torregrosa. Como siempre, un placer tenerte aquí, George.